¡Hola! ¡Hola! Bueno, ¿qué tal? Volvemos a los vídeos en los que me veis Porque últimamente solamente escucháis los podcasts también en el canal de YouTube Entonces estoy aquí porque hoy empezamos, aquí tengo el móvil Empezamos el primer día de la sección de Mónica Responde Es una sección que hemos inaugurado este año Para poder contestaros las preguntas Pero de una manera en la que yo no me vuelva loca ¿Por qué? Porque por un lado teníamos el email del podcast Donde me podíais hacer preguntas y yo os contestaba Pero ¿qué pasa? Que a veces hay personas que para darme todo el lujo de detalles Que le agradezco, pero claro, me enviaban unos emails que eran unos libros Entonces yo no tengo tiempo, tiempo real de leerme emails tan largos Para luego contestar en un podcast Porque no me da la vida Entonces las preguntas cortas sí que las iba contestando Pero cuando me empezaste a enviarme preguntas tan largas Ya se me hizo inviable Luego ¿qué pasa? Que por otro lado me enviáis audios por WhatsApp Me enviáis mensajes por la página del instituto Me enviáis emails Me enviáis preguntas por YouTube Y yo me vuelvo literalmente loca Porque no sé, es que me falta tiempo para contestar Leo todo, pero no tengo tiempo práctico para contestar Entonces pensé y digo, bueno, ¿de qué manera puedo hacerlo práctico? Para que vosotros podáis preguntar Pero yo no me vuelva literalmente loca Y ya no había pensado el año pasado De que me pudierais enviar audios de alguna manera En la que pudiera estar un tiempo Y sobre todo que no fuera por WhatsApp Porque si no por WhatsApp, ya te digo yo El teléfono del instituto es mi teléfono personal Entonces, no, ya me estoy saturando Entonces descubrí por mediación de otra persona De otro campo del marketing digital Una herramienta en la que me podéis enviar preguntas De un minuto y medio en audio Para que yo la pueda contestar O sea, y yo luego contestarla aquí en un vídeo Pero, ¿cuál es la cosa diferente? Una, que es un audio con un tiempo limitado O sea, vosotros tenéis que centrar la pregunta en 90 segundos O sea, en un minuto y medio Esto reduce los libros que algunas personas me envían Con todo lujo de detalles Y que me quita mucho tiempo Y por otro lado, me llegan directamente a un email En el que yo lo tengo ahí guardadito Y que no se me mezcla ni se me pierde con otras cosas Entonces, yo me pongo Ahora vamos a contestar un par de audios Eso sí, los audios que me envíéis Yo los voy a recrear aquí Los voy a reproducir aquí Para que todo el mundo lo escuche Para que sepáis qué pregunta es ¿Vale? Así que Es el primero, vamos a hacer la prueba Venga, vamos a ver qué pregunta hay Primera Hola Mónica En el curso sobre lenguaje canino Hablando de ladridos Y mullidos y demás de los perros Comentabas que Bueno, hay algunos ladridos de nuestros perros Que se pueden corregir Y otros que no Por ejemplo, decías Que cuando detectamos Que es un ladrido De demanda Que nos pide juego Nos pide comida A nuestro perro Esos sí se deben corregir ¿Cómo debemos corregirlos? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias Bueno Gracias a ti Primero El tema de corregir A mí no me gusta la palabra corregir Porque como siempre Las palabras las constituimos Y al final Le ponemos una connotación negativa La palabra corregir Se le ha marcado Una connotación negativa Yo diría ¿Cómo podemos Redirigir ese comportamiento Hacia otro comportamiento? Entonces En el Voy a dejar el móvil aquí En los ladridos de atención O sea En el curso de lenguaje canino Que hay en la academia Que es hiper mega completo Hablamos de los diferentes gruñidos Los diferentes ladridos Los diferentes Los diferentes El diferente lenguaje corporal De estrés De calma De agresividad De miedo Etcétera Y con el tema de los ladridos Que como digo Tiene varios significados En función del contexto Porque recordad Que el contexto es lo que manda Existen los ladridos de atención Y todos Hemos tenido perros Que nos han Machacado Con este tipo de ladridos De Para pedir Para pedir la pelota Para pedir la comida Para pedir tal Entonces cuando hablo De lo de corregir Me refiero A que Hay ladridos En los que No debemos hacer nada Porque forma parte De la comunicación del perro Todos los ladridos Forman parte de la comunicación Del perro Empezando por ahí Pero Dicho esto Hay ladridos En los que Se vuelve Parte de un problema Porque se vuelve repetitivo Se vuelve Compulsivo Digamos El perro No sabe frenar En el momento En que el perro No sabe frenar Una comunicación Suya Y entra como En neurosis Ya super nervioso Excitado Etcétera Ahí sí que tenemos Que ponernos manos A la obra Y poder calmar Al perro Para que no Suba su nivel De excitación Entonces cuando Tenemos un perro Que nos ladra De esta manera De una manera Tan exigente De una manera Tan insistente Más bien De sí o sí Dame esto De sí o sí Tócame Sí o sí Ábreme Sí o sí Lo que sea Vamos a tener en cuenta Que si nosotros Le damos al perro Lo que en ese momento Nos está pidiendo Le estamos diciendo Al perro Que de esa manera Es la manera En la que él Va a conseguir Todo lo que quiera Entonces Esos ladridos Van a ir cada vez Más ¿Qué podemos hacer Con esto? Evidentemente Lo primero que tenemos Que hacer Es Te diría Que punto número uno Es ignorar al perro Lo que pasa Es que ignorando Al perro O sea Si esto fuera Un esquema ¿Y a qué podemos hacer? Y salen dos ramificaciones Una ramificación Sería ignorar al perro De esa ramificación De ignorar al perro Saldrían dos ramificaciones más Que serían Por un lado Nos puede salir bien Y el perro Al final se canse Y se vaya a su lugar De descanso O se vaya donde sea O la otra ramificación Si fuera un esquema Sería Que el perro Entra todavía más En excitación En frustración Y aún ladra más Y aún se enfada más Y se pone a morder Y se pone a saltar Y se pone a lo que sea Entonces Hemos de conocer también A nuestro perro Eso por un lado ¿Qué nivel de frustración tiene? O sea ¿Qué capacidad tiene De tolerar la frustración? ¿Qué situación es? ¿Cuál es el contexto En el que nos estamos moviendo? ¿Es algo frecuente Que hace el perro O no es algo frecuente Que hace? Y en función de eso Tenemos que decidir Según mi perro ¿Qué le puede ir mejor? ¿Le puede ir mejor una cosa? ¿Le puede ir mejor otra? Entonces yo te diría Por un lado Que valores el tema De la ignorancia Es decir No darle al perro Lo que el perro está buscando Hasta que se canse de pedir Y cuando se canse de pedir Lo que sí que te diría es Una vez se canse de pedir Y una vez Ya No nos esté pidiendo No esté nervioso No esté excitado En ese momento Es cuando yo le daría Lo que él quiere Es decir Por ejemplo Si nos ladra continuamente Porque quiere subirse al sofá Yo no le dejaría subir al sofá Hasta que no se callara Sin yo decirle nada Hasta que no se callara Hasta que no se tranquilo Y entonces luego Le invito a subir al sofá El tema de ignorar al perro En ese momento No es para no darle al perro Lo que el perro te está pidiendo Sino para no dárselo En ese estado de ánimo Con ese nivel de excitación De nervio De estrés Etcétera Entonces es cuestión de esperar Aquí estaríamos trabajando Más el tema del autocontrol Pero insisto Aquí tenemos que ver Muy mucho El nivel de tolerancia De frustración Que tiene el perro Y luego por otro lado Si no nos funciona El tema de la De la ignorancia De la ignorancia De ignorar al perro Lo que sí que podemos hacer Otra de las vías Otra de las bifurcaciones Del esquema Es El hecho de Desviar Ese comportamiento Hacia otro comportamiento Iba a decir ¿Vale? Para no decir la coletilla ¿Qué quiero decir con esto? Si el perro nos está pidiendo Insistentemente Algo Que no se lo vamos a dar En ese momento Porque no queremos darle eso No queremos que el perro consiga eso En ese estado de ánimo Lo que voy a hacer Es redirigir Al perro Hacia otro estado Hacia otra cosa Que puede ser Si lo que estamos buscando Es que el perro Relaje su excitación Y baje la excitación Lo que voy a hacer Es llevar Intentar llevarlo A un estado de calma ¿Cómo? Trabajándolo a tu sitio Llevándolo a su lugar de descanso Venga chico tal O sea Siempre Bajando Bajando Y me hace bajar Él Pero luego me he liado Bajando El nivel de excitación Y el nivel De ansiedad Que pueda llegar A tener el perro En ese momento Y una vez El perro ha alcanzado Ese estado de ánimo Que nosotros queremos Que nosotros buscamos No por capricho Sino porque Un estado Muy alto De excitación No le viene bien Ni al perro Ni a nosotros Ni a nadie Entonces una vez El perro haya alcanzado Ese estado de ánimo Que queremos Lo que hacen Habiéndolo desviado Hacia esa otra conducta Lo que hacemos es Darle eso Que el perro pedía Entonces en resumen No es En ninguna de las dos Técnicas o pautas No sería el buscar El no darle al perro Lo que el perro está buscando Sea atención Sea caricias Sea salir Sea comida Sea juego Sea lo que sea Sino que Se lo vamos a dar En el momento En que él cambie El estado anímico Y sobre todo Cuando no nos lo esté pidiendo De esta manera Tan 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 exigente Vale Vamos ahora A por el segundo audio Pero ahora que estamos En esta mini pausa Suscríbete al canal Para poder recibir Todas las notificaciones De los vídeos Que voy a subir Porque ya te digo yo Que este año Voy a subir Mucho más contenido Al canal de Youtube Que te va a encantar Así que No solamente vas a tener Los podcasts Sino que vas a tener Muchos vídeos Así Mirad Viéndome a mí Ya sé que mi cara Tampoco es especialmente Llamativa Pero así que Me vas a dar A mí Así que suscríbete Aquí Para que Youtube Te pueda avisar Ahora si nos vamos Al otro audio Es que tiene que ser Dos audios Y como muchos Yo me enrollo mucho Venga a ver el otro Hola Mónica Soy Osami De México Soy asidu Podescucha Desde hace poco Más de un año Mi pregunta Es la siguiente Existe Algunas Reglas Básicas Para la guía De una manada Para el contexto De mi pregunta Te platico Que soy rescatador Tengo seis perros Rescatados De diferentes contextos E historiales Algunos de ellos Desconocidos Por supuesto Y Durante los paseos Me cuesta mucho trabajo Que mantengan Pues la compostura El autocontrol Cuando se acercan O se presentan Otros perros Hay algunos de ellos De mis perros Que no se contienen Que no mantienen La ansiedad Y Pues se presentan mal Se le avientan Por lo tanto Los demás Comienzan a hacer lo mismo Entonces Quiero saber Si existe Alguna Clase de Sugerencia Para Pues ir resolviendo Este problema Muchas gracias 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 Bueno vamos a contestar Y aquí lo que diría Es que con el tema De la gestión De las manadas Menuda Es un poquito Puede ser complicado Porque depende Del número de perros Del que consta O sea depende Del número de perros De los que consta La manada Depende Del estado anímico De cada uno De ellos Depende Del equilibrio emocional Que tenga cada uno De ellos Depende De la gestión O sea depende Del autocontrol Que tenga cada uno De ellos Depende De la socialización Que tenga cada uno De ellos Todo eso va a influir Mucho a la hora De que cuando entra Un nuevo perro A la manada Al grupo social Ahora entonces Si cuando tú Entras un perro A tu manada O sea cuando tú Rescatas a un perro Primero que tenemos Que tener en cuenta Cuando nosotros Rescatamos a un perro Este perro puede tener Una serie de traumas Este perro puede tener Una serie de miedos Este perro puede tener Una serie de condicionamientos Negativos con respecto a Puede tener miedos A los perros Puede tener miedos A las personas Puede tener miedos Según que ruidos Todo esto lo tenemos Que evaluar Primero yo creo Personalmente Antes de meterlo Dentro de la manada Cuando rescatamos un perro Es intentar tenerlo Unos días a solas Con nosotros Para intentar conocer Un poco Porque igualmente En dos o tres días Tampoco conocemos al perro Pero sé que podemos ir viendo A qué tiene miedo A qué no Con diferentes ruidos Situaciones Estímulos y tal Y luego presentarlo a la manada Cuando lo presentemos A la manada También tenemos que conocer Cuál es la manada Que tenemos Con lo que he dicho Al principio Depende del número De perros Y depende del grado De De estabilidad Que pueda tener Cada uno De los perros En función de eso Si hay algunos Que se excitan mucho Esto puede ser un problema Porque la excitación De dos Pueden hacer Que se exciten diez Y la excitación de dos También puede hacer Que ese estado anímico Que se altera en la manada Pueda provocar Algún tipo de conflicto En el grupo Y eso Lo que puede hacer Es que al perro nuevo Le pueda intimidar O le pueda hacer Que saque Una indefensión Y que saque Quizá Un estado De agresividad Que quizá no va con el perro Pero que en ese momento Con tanto perro excitado Para defenderse Pues la saca Entonces yo diría Que tendría que ser De manera No te digo que gradual O si Es que no sabría decirte Si la palabra realmente Es de manera gradual Cuando digo gradual Tampoco quiero decir Que sea de uno en uno Pero si que te diría Por ejemplo Si tienes diez perros En la manada Diría cuáles son los perros Más equilibrados Del grupo Vale Son cuatro Estos cuatro Van a ser los primeros Que den la bienvenida Al perro nuevo Para que el perro nuevo Tampoco se quede Muy coartado Y tenga mucho miedo A la interacción De un grupo grande De perros Y se quede O bien congelado O bien en indefensión Vale Y luego A los perros Que se excitan tanto Los iría metiendo De uno en uno En el grupo Para conocer al nuevo ¿Para qué? Porque no es lo mismo Que se excite uno A que se exciten cinco De golpe Tanto para el grupo entero Como para el nuevo Entonces Esto por un lado Esto de cara A que tú Vayas a meter A un perro Que recién rescatas A tu grupo de manada Por otro lado Independientemente De esto Te diría Trabaja con esos perros Que dices Que se alteran tanto Cuando metes Un perro nuevo En la manada Trabaja con ellos El tema del autocontrol Y la gestión emocional De uno en uno De dos en dos En función de como sea el grupo Y en función del tiempo Que tengas Pero sí que es cierto Que tendrías que empezar A trabajar O empezar O continuar Porque no sé Si lo estás trabajando O no El tema del autocontrol Es imprescindible Trabajar el autocontrol Con los perros Tengas uno Tengas diez Si tienes diez Vas a tener que currar más Pero es imprescindible Porque sin autocontrol El perro no es capaz De gestionar Sus impulsos Sus emociones A la hora de presentarse Con otros perros A la hora de salir A la hora de interactuar Con personas A la hora de jugar A la hora de lo que sea Y más En una manada Más en un grupo social Amplio Que ahí tiene que haber Un equilibrio Y una estabilidad Muy grande Porque si no Puede ser fuente de conflicto ¿Vale? Así que Bueno Espero Que No os hayáis aburrido Con esta nueva sección Iré contestando O depende de La extensión Que me pueda tener La respuesta De uno en uno O de dos en dos O quizá algún día Tres Intentaré que los vídeos No sean muy largos Y nada En la caja de descripción Te voy a dejar El link Para que puedas Enviar tu pregunta En audio Recuerda Tiene que estar Reducida Reducida no Tiene que estar Compilada En un minuto y medio Un minuto y medio De momento De momento Todas las preguntas Que me habéis enviado Entran dentro del tiempo Y por lo general Están en el minuto O sea que Os felicito A las personas Que me habéis enviado Preguntas Porque las habéis logrado Compilar Y todos aquellos Que queráis Hacerme una pregunta Y que yo la saque Aquí en el vídeo Y os pueda contestar Os dejo aquí el enlace Para que me podáis Enviar esta pregunta Y recordad también Suscribiros al canal Para poder recibir La notificación Y también estar pendiente De que tu pregunta La conteste Y te llegue la respuesta A tu condición Así que Me voy Te doy un besito Besito a todos Y nada más Que me alegro Otra vez estar por aquí He tenido que desemplegar La cámara Porque hacía ya meses Que no la usaba Así que nada Bueno Que me enrollo Como una persiana Chao Nos vemos en la próxima sección Adiós